En el uso del tiempo de bloque tiene la palabra el diputado Juan Carlos Jordano por el interbloque Izquierda Socialista Frente de Izquierda. Muchas gracias por la palabra. Para decir que en nombre de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad rechazamos categóricamente lo que consideramos, y le ponemos un título grande, nuevo robo a millones de jubiladas y jubilados. Y si decimos robo a jubiladas y jubilados, decimos también robo a los trabajadores que mañana van a ser jubilados cobrando ingresos de pobreza o indigencia. Todo en nombre de un gobierno que se autotitula nacional y popular, que iba a priorizar a los más vulnerables, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Es un lineamiento mundial. El ataque a los jubilados en Argentina se da, en Francia también con Macron, en el Brasil con Bolsonaro, la dictadura capitalista china va a aumentar la edad jubilatoria. Cualquier gobierno en cualquier continente se ensaña con los jubilados. Y en este caso con la complicidad y la traición de la CGT. La CTA también apoya. ¿Dónde está el paro? ¿Dónde está la marcha? ¿Dónde está la movilización contra este nuevo ataque a las jubiladas y jubilados? ¿Dónde está? Por eso en la plaza de los dos congresos está el sindicalismo combativo y la izquierda, junto al movimiento de mujeres para decir no al robo jubilatorio, sí al aborto legal, seguro y gratuito. Y este rechazo lo hacemos con la autoridad que nos caracteriza de haber sido parte en todas estas décadas de haber enfrentado todos los ajustes que ha habido contra las jubiladas y jubilados. Por eso no tenemos nada que ver con el rechazo oportunista de los diputados que responden a Macri, Patricia Bullrich, la UCR, Carrió, La Baña, no. No, porque de la izquierda lo hacemos reivindicando, por ejemplo, la rebelión del 2017, donde el gobierno anterior de Macri, con el voto de gran parte del PJ, le robó ya a los jubilados 100.000 millones de pesos. O las luchas atrás contra el peronismo menemista que reventó el sistema jubilatorio, los privatizó, el gran negocio de las AFJP, ni qué hablar de la alianza del 2001, o los 12 años de gobierno kirchnerista, donde se usaba la plata del ANSES para darle crédito barato a la General Motors, para usar la plata del ANSES para pagar la deuda externa. Fue la expresidenta que dijo no y vetó el 82% móvil, ahora la lucha contra los gobernadores como Arcioni, que directamente le debe meses a los jubilados, el mega minero Arcioni, que dice que la mega minería va a salir adelante al pueblo de Chubut, Caradura. Y también podríamos decir el gobernador de Schiaretti, con las famosas armonizaciones, pasando del 82% móvil al 67%, todos, todos los gobiernos hasta ahora le han metido la mano al bolsillo de los jubilados. Y decimos nuevo robo de este gobierno, porque el primero fue apenas debutó quitando la movilidad jubilatoria anterior. Esa suspensión de la movilidad jubilatoria, que se había meritado en un robo de 72.000 millones de pesos, ya llegó a 100.000 millones de pesos a fin de año. Y como la verdad es la única realidad, lo cierto hoy es que la gran mayoría de las jubiladas y jubilados cobran la mínima de 19.035 pesos. El 5% de aumento en diciembre es el valor de medio alfajor por día, 30 pesos por día, para una jubilada o un jubilado. Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, dice que la canasta para un jubilado está en 50.000 pesos. Fíjese la diferencia, señor Presidente, 19.035 a 50.000, un abismo. Ahora con la movilidad se consolida eso y se va a un nuevo ataque en el medio de la fiesta. Señor Presidente, hoy 29 de diciembre, el gobierno le va a decir felices fiestas a las jubiladas y jubilados con esta movilidad ecolatina que no tiene nada que ver con ser de izquierda. Dice que el año que viene este robo va a ser un achique para las jubiladas y jubilados del 1% del PBI, 4.500 millones de dólares. Entonces la pregunta es de dónde saca el gobierno, la titular de la ANSES que está por ahí, Fernanda Raberta, de que esta movilidad es justa, solidaria, equitativa y sustentable. Es una mentira total, porque a quién se le puede hacer creer que en un país inflacionario una movilidad que no contempla la inflación va a beneficiar a los jubilados, contempla la recaudación que está en baja, contempla a los salarios que están en baja, resultado, ajuste a los jubilados. Pero si la carne, la leche, el pan, los medicamentos aumentan por la inflación y a los jubilados le dicen no, por la inflación no, está proyectada la inflación un 50% para el año que viene. Entonces, ¿qué movilidad sustentable? No, lo único sustentable son las ganancias de Techin, de Mercado Libre, por ejemplo, 80.000 millones de dólares su empresa, los bancos, las multinacionales, las agroexportadoras, Cargill, Bungibor, que con un día de facturación le pueden dar el aumento a todos sus trabajadores, pero hace 21 días que están de paro los trabajadores aceiteros del puerto porque están multinacionales, no le dan el aumento que piden por ley. Y el gran beneficiario es el Fondo Monetario Internacional, porque la otra pregunta, ¿cuál es? El robo este, ¿a dónde va? Va a pagar la usurera y fraudulenta deuda externa, va a parar a lo único sustentable para este gobierno que fue la prioridad, el Fondo Monetario Internacional, el reconocimiento de 50.000 millones de dólares, la estafa del gobierno anterior reconocida por este gobierno, 50.000 millones de dólares, ¿sabe cuánto significa pagar 50.000 millones de dólares? Señor Presidente, 400 millones de jubilaciones mínimas que se van a ir al Fondo Monetario Internacional y no a las jubiladas y jubilados. Y encima el acuerdo que van a firmar con el Fondo Monetario de facilidades extendidas, vienen las nuevas reformas, más nuevas reformas previsionales, nuevas reformas laborales, porque el Fondo Monetario es un organismo explotador, usurero, no es un fondo monetario bueno como quiere hacer creer el gobierno. De manera que entonces estamos rechazando esta ley con esta consideración y hacer una propuesta, porque siempre que rechazamos desde la izquierda decimos ¿cuál es la propuesta? Y la propuesta es, uno, que ningún jubilado jubilado perciba menos de 50.000 pesos donde está catalogada la canasta básica para la subsistencia. Punto dos, que se le pague el 20% que perdieron los jubilados con el gobierno de Macri y lo perdido por la suspensión de la movilidad del 2020. Que haya una movilidad automática por inflación o salarios, la mejor, si se quiere beneficiar a los jubilados se diría eso, la mejor para los jubilados, no la peor, que se restituyan los aportes patronales del 33%, en plena pandemia se le bajaron las contribuciones patronales a las grandes empresas, que se imponga el 82% móvil del mejor salario en actividad, que se use la plata del Fondo de Garantía y Sustentabilidad para dar un inmediato aumento a todas las jubiladas y jubilados y que el ANSES, las cajas provinciales y el PAMI sean controladas por las organizaciones de jubiladas y trabajadores y no por funcionarios de los gobiernos de turno que han metido la mano en la lata durante décadas. Por eso la reflexión es que repudiamos este nuevo ataque del gobierno, de este y de los anteriores, gobiernos que consideran a nuestras jubiladas, a nuestros jubilados como material de descarte, así le pagan a aquellos que trabajaron toda la vida para poner de pie a este país. Y cuando nos dicen de que esta propuesta es de la izquierda, porque lo dice en forma contestataria, porque no tiene capacidad de gestión, porque no es tan... La tildan de inviable, porque peligrarían las arcas del Estado. Le decimos que las arcas del Estado se vienen vaciando por los pagos de la deuda, por la fuga de capitales, por subsidiar o perdonar impuestos a las grandes empresas y multinacionales. Por eso se vacía el Estado y no alcanza para dar un aumento digno a las jubiladas y jubilados, por eso decimos de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda Unidad, con las jubiladas y jubilados no. Con el sindicalismo combativo y el Frente de Izquierda vamos a seguir luchando por esta salida de fondo, porque la plata debe ir a las jubiladas y a los jubilados, no a los usureros de la deuda y al Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Giordano.